Dando cumplimiento a la ordenanza regional número 0011-2013 de Goreica, se realizó el IX Congreso Regional Libres y Sin Miedo, No Más Violencia, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Dicho evento se realiza cada dos años con el objetivo de promover la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en pleno ejercicio de sus derechos humanos, el mismo que fue organizado a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social en la Municipalidad Provincial de Chincha. El evento contó con la participación de mujeres autoridades como regidoras Sonia Ayaukán y Lourdes Martínez Honda, quienes estuvieron acompañadas por el ingeniero César Carranza Falla, alcalde provincial. Asimismo, la presencia de autoridades de la región ICA. Las mujeres chinchanas pertenecientes a diferentes organizaciones de base, seguridad ciudadana, policía nacional, juntas vecinales, comedores populares, entre otros, se dieron cita en dicho evento con el objetivo de unir para fortalecer las políticas de igualdad de género, erradicación de la violencia hacia la mujer y su participación política en la sociedad. César Carranza, quien desde el primer momento nos brindó todas las facilidades para poder desarrollar este evento. También quisiera agradecer la participación de todos los integrantes de la instancia regional. Es muy importante poder tener en este auditorio autoridades de primer nivel, como es el doctor Ojo Rima, a quien le agradezco mucho y le brindo un aplauso y quisiera que ustedes también lo hagan. A los representantes de la policía y a las diversas instituciones que forman parte de la instancia regional y agradecimiento y gratitud por haber venido hasta aquí a compartir este congreso. Vamos a iniciar este recuento, esta síntesis, de lo que el gobierno regional, a través de la gerencia que yo dirijo, hemos contribuido en el cumplimiento de las actividades o de los acuerdos que tuvimos hace dos años en el encuentro con el congreso regional que fue realizado en la ciudad de Ica. Pero no quisiera antes iniciar, porque las veo así un poco serias, creo que hoy es un día, si bien es cierto, no de celebración ni de fiesta, sino de poder sentirnos las mujeres orgullosas de lo que venimos haciendo. Entonces yo quisiera que ustedes hoy se puedan sentir cómodas y puedan disfrutar de esta actividad que hemos realizado con mucho cariño para ustedes. Entonces ahora sí, vamos a empezar con la exposición. Las mujeres en el Perú han sufrido maltrato físico, psicológico y sexual. Así, con pensar puedo manifestar que el Perú ocupa el tercer lugar de incidencia de violencia en el mundo, luego de Bangladesh y Etopía. Ica no se escapa de esta realidad y tenemos un 65.6 de las mujeres de Ica que han sufrido violencia por parte de sus esposos o compañeros. 5.076 mujeres han presentado denuncias por violencia familiar. Para ser más precisos, en Chincha se han registrado 305 casos atendidos por el Centro de Emergencia Mujer que fueron víctimas de violencia durante el 2015. Esta realidad tiene que cambiar. Es por ello que el Gobierno Regional de Ica, liderado por el ingeniero Fernando Sillonis, fomentamos una sociedad comprometida que garantice a la mujer y la familia una vida libre de violencia a través de un trato digno en un marco de la formación de valores, la cultura de paz y la plena vigencia de los derechos humanos. ¡Gracias! ¡Gracias!